El abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, dio a conocer que el ex líder del cártel de Sinaloa le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que insiste que recibió una sentencia condenatoria ilegalmente. A través de Univision, el abogado Juan Pablo Vadillo mostró la carta firmada por el Chapo el pasado 14 de septiembre, en donde insiste que está en la prisión más severa y terrorífica de Estados Unidos. Supuestamente, en la carta, el sinaloense asegura que la corte de Nueva York le otorgó una sentencia severa, terrorífica e ilegal, pues no me requirió en extradición, ni cumplió con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición. Además, el escrito dirigido también a la Suprema Corte de Justicia en México, reconoce como su apoderado legal al abogado Vadillo, para que continúe luchando contra su traslado a Estados Unidos. La carta también menciona a otro abogado, a quien la Fiscalía Mexicana señala como el principal organizador de la fuga por el túnel construido bajo el penal de máxima seguridad de Almoloya. Univisión cuestionó la autenticidad de la firma, ya que de ser real, el Chapo tendría que haber hecho el documento en la cárcel de máxima seguridad en donde se encuentra cumpliendo su pena. La firma de la carta es auténtica, yo no sabía dónde la firmó, solo sé que es auténtica al 100%, y puede ser sometida a cualquier examen, aseguró Vadillo. El abogado no quiso revelar cómo fue que le llegó la carta, pues solo afirmó que lo recibió en un sobreconfidencial. Si la firma es real, el Chapo tendría que haber hecho el documento en la cárcel de máxima seguridad en donde se encuentra cumpliendo su pena, algo que el abogado no pudo confirmar. Los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa, también acusan que el estado de salud de Guzmán Loera está empeorando. Mariel Colón, una de los defensores del capo del cártel de Sinaloa, contó a Univision que su cliente no se encuentra en buenas condiciones dentro de su celda en la prisión de máxima seguridad de Colorado, ya que pasa todo el día encerrado y solo tiene una hora para respirar aire fresco. Comentó que el narcotraficante ha bajado de peso considerablemente como señal de su decaído estado de ánimo, y afirmó que no recibe las atenciones médicas necesarias porque no habla inglés. Desde su arribo a la cárcel de máxima seguridad, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, el líder del cártel de Sinaloa dejó de recibir visitas seguidas y ahora solo recibe algunas por mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.